Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna con triple presencia en el once ideal de la Liga MX. La Liga MX dio a conocer a los mejores once futbolistas de la semana a través de sus redes sociales, destacando el aporte de los santistas tanto en defensa como en ataque y reconociendo la estrategia efectiva del técnico Ignacio Ambriz. Uno de los futbolistas más destacados fue Aldo López, quien cumplió un rol fundamental en el triunfo de los guerreros. Como lateral derecho, López se proyectó al ataque con peligro y generó una de las jugadas más importantes del partido. A los 60 minutos, desbordó por su banda con gran determinación y precisión para evitar un trazo largo perfecto, que terminó en los pies de Manuel Echeverría, quien anotó el segundo gol del encuentro. La asistencia de Aldo fue clave para sellar la victoria y asegurar tres puntos vitales para Santos. El segundo jugador santista en ser incluido en el once ideal fue el propio Emanuel Echeverría, quien aprovechó la asistencia de López y con gran tranquilidad definió frente al arco para marcar el 2-0 que consolidó la victoria. Su gol no solo reflejó su capacidad ofensiva, sino también su buen posicionamiento. Además de los dos jugadores, el técnico Ignacio Ambriz también fue reconocido por la Liga como uno de los mejores de la jornada. Ambriz logró su segunda victoria en el torneo, destacando por su planteamiento táctico y por la forma en que supo neutralizar a un equipo como Toluca, que venía en buena forma. Bajo su dirección, Santos Laguna mostró solidez defensiva y efectividad en el ataque, lo que le permitió sacar un resultado importante en casa. Por otro lado, Santos busca el cobijo de su afición en la apertura 20-24. En el campamento de Santos Laguna quieren reconectar con su afición y volver a generar ese buen ambiente, que se llevó a tener como locales en el Estadio Corona, razón por la que el defensa argentino Santiago Núñez afirmó que el equipo está trabajando para conseguir más victorias en lo que resto de la apertura 20-24, pues saben que se encuentran en deuda con los seguidores del cuadro de los guerreros. Somos muy conscientes de que le debemos un montón a ellos también, sabemos que la crítica va a estar. La aceptamos, nosotros somos muy autocríticos con lo que estamos haciendo, estamos muy contentos y felices por la gente que asistió al último encuentro, y lo que no, pues es entendible, pero lo que más queremos y anhelamos es que el estadio esté lleno. El ganar contra el Toluca en la jornada 9 fue un aliciente para los integrantes de Santos, quienes quieren seguir por ese camino en la segunda mitad del campeonato, así lo comentó. Contento porque se vio lo que veníamos entrenando, se vio lo que veníamos trabajando en la semana, lo que nos da Nacho Ambriz para poder afrontar los partidos, y creo que lo hicimos bien y fue un triunfo merecido, afirmó. La escuadra de Torreón estará visitando al Atlético de San Luis en la fecha número 10, buscando sumar su tercera victoria en la temporada, para acercarse a los puestos de play-in. Por último, difusión y polémica, aclaración del gol anulado a Marcelo Ruiz en Toluca contra Santos. Toluca no tuvo una actuación a la altura de sus expectativas en su última visita a Santos Laguna, ni el funcionamiento colectivo se vio a toda marcha, ni tampoco individualmente. Hubo rendimientos destacados que pudiesen sobresalir por jugadas aisladas del encuentro, sin embargo, dejando de lado la imagen que dejó el equipo dentro del campo, en Toluca consideraron que fueron perjudicados por el arbitraje, en una situación que pudo haber cambiado el trámite del partido, algo que podría haber finalizado con un resultado favorable. A los 16 minutos de la primera mitad, los Diablos Rojos habían marcado el 1-0 ante Santos, pero fue rápidamente anulado por el juez de línea, por un presunto off-size de Paulinho, que terminaba asistiendo a Marcelo Ruiz, en lo que pudo haber sido la apertura del marcador. La posición adelantada del portugués se vio muy fina en la repetición, ya que su pie se observaba a la altura de la rodilla del defensa de Santos Laguna. Sin embargo, tras invalidar el gol a instancias de línea, Iván López Sánchez fue respaldado por el VAR, que confirmó el off-site del ex-Sporting de Lisboa. En ese contexto, este martes la comisión de árbitros dio a conocer la grabación del audio del VAR, de la polémica en cuestión. Allí se puede escuchar como ninguna de las autoridades explica la razón de la anulación, más que un trazado de líneas discutible y que abre el debate entre los aficionados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.